Hoy te enseñamos a realizar una vela aromática de canela desde cero. Vamos a necesitar cuatro velas largas, blancas o sin color. Canela, un vasito pequeño, clavos de olor, una sartén y una pinza de ropa. El primer paso es encender el fuego de la cocina y calentar la sartén. Luego colocamos las velas y esperamos a que se derritan. Si no entran en la sartén, podemos cortarlas a la mitad. Una vez que estén derretidas, apartamos las mechas. En un recipiente tipo vasito o el que tengas disponible en casa, colocamos la parafina derretida. Inmediatamente agregamos una cucharada de canela y unos clavos de olor. Por último, colocamos la mecha. Para que la mecha quede bien centrada, la sostenemos con una pinza de ropas. El último paso es esperar a que la cera se endurezca y si queremos, podemos agregar clavos de olor por encima, ya que al encender esta vela no solo aromatizará tu espacio, sino que también ahuyentará a los mosquitos y a las moscas.